Poco antes de Navidad, los alemanes supieron por fin quienes formarán parte del nuevo gabinete. Los cristianodemócratas presentaron a sus ministros este domingo. La canciller confirmó los nombres que habían sido dados a conocer antes por la prensa. Wolfgang Schäuble es uno de los tres ministros conservadores con más peso. Merkel no quiere prescindir de este experimentado político que seguirá en el Ministerio de Finanzas. También Thomas de Messier sigue, pero pasará de defensa a interior. Ursula von der Leyen, ministra de Familia, pasará a defensa. Será la primera mujer que ocupa este cargo en Alemania. Una vez que nos retiremos de Afganistán, tendremos que responder a otros desafíos en la política de seguridad. Por ejemplo, cómo equiparemos a nuestro ejército. En la sede conservadora, esto se decía por la mañana. Pienso que las decisiones de la CDU son muy valientes y tengo la impresión de que respondimos de la mejor manera a las exigencias. Me parece muy bien. Los socialdemócratas presentaron a sus ministros en grupo. Fue una demostración de unidad tras el respaldo a la coalición de sus afiliados. Hacer frente a retos que todavía no conocemos es parte de los asuntos del gobierno. Pensamos que con las mujeres y hombres que les hemos presentado estamos perfectamente preparados. Sigmar Gabriel será vicecanciller y ocupará un puesto clave para los socialdemócratas, la cartera de Economía y Energía. Frank-Walter Steinmeier volverá a estar al Frente de Exteriores, ministerio que ocupó en la primera gran coalición. Y la secretaria general del SPD, Andrea Nales, será ministra de Trabajo y Asuntos Sociales. Los Verdes cuestionan que el cambio energético dependa ahora del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía defiende los intereses de los grandes consorcios energéticos. La decisión de incluir energía en esta cartera demuestra que no se toma en serio la lucha contra el cambio climático. Hoy se firmará el contrato de coalición que sellará cuatro años de alianza entre conservadores y socialdemócratas.